Me pide fuego si me ve venir Deja marcan su espalda un souvenir Todo mi grupo adentro un camarín Y yo pensando que te di de mi La luna llena y el pecho vacío La noche es larga y afuera hace frío Si me deja vuelvo para la calle Y reclamo un puesto que nunca fue mío No sueño más gira, no sueño más No sueño más disco, no sueño más No sueño más tarde, no sueño más Y entonces por qué ahora sueno más Cuanto más temas grabo, menos temas saco No tiene sentido y lo siente Como ve la aleja entre la gente Llora solo apretando los dientes Media vida siguiendo señales Limpiando heridas, sanando los males Medio partido flotando entre bares No me pidas ahora que pare No me encienda, no me entienda Ni lo intenta, no le sale La tristeza, la violenta Y no ve más, no me cabe Yeah La salida está en mí Y por eso me fui, lo siento No me busques, no estoy, lo siento Discúlpame, pero no lo siento La llamada es perdida Lamento es herida No quiero llorarte más Porque ya te lloré un mar Darte amor, exploración lunar